Saludos. Hoy quiero hablar de un tema en cuanto a conocernos a nosotros mismos. Estaba analizando y me estaba dando de cuenta que en este caminar cristiano he analizado con mucho cuidado y me he dado cuenta que aparentemente hay cosas que parecen estar muy bien, parece que es buenas enseñanzas, pero muchas veces cuando buscamos más a profundidad nos damos de cuenta que hacemos ciertos errores a causa de la ignorancia porque uno de los puntos que más se enseña en el evangelio es conocer a Dios. Si usted lo analiza bien, aparentemente está muy bien. Él es el centro de todo. Él es el enfoque de nuestra vida. Nuestro corazón tiene que estar ceñido. Pero cuando analizamos bien el asunto, nos han enseñado a enfocarnos, a conocerlo a Él, a conocer a Dios. Nos metemos en la palabra de Dios, estudiamos su palabra, estudiamos otros libros, referencias de otros. Un anhelo de conocer quién es Dios, en todo lo que podamos, en nuestra capacidad humana. Pero me he dado de cuenta, cuando analizo bien, no sé si ustedes podrán ver lo que yo quiero proyectarles, que es difícil en realidad conocer a alguien cuando a otra persona fuera de nosotros, cuando nosotros mismos no nos conocemos, cuando hay tantas preguntas, en cuanto a nosotros mismos, quiénes somos, qué somos para Dios, qué valor tenemos para Dios, para este mundo, para todo lo que nos rodea. Muchas preguntas como estas muchas veces no se hacen, no se investigan, no se buscan, porque se ha presentado una imagen en cuanto a esto, a como si nosotros, pues, estamos poniendo este interés a nosotros, es nuestro orgullo, es nuestro ego. Pero, sin embargo, la presentación está bien errónea, porque en realidad usted puede estar toda su vida buscando conocer a Dios, pero si usted no se conoce a usted mismo, el certificado que somos nosotros, mismo para Dios, se nos hace el camino un poquito, mucho más difícil para poder entender a Dios, poder conocer a Dios. En otras palabras, nosotros, por más que hubiera querido llegar al cielo, en la presencia de Dios, pues nosotros mismos no lo podemos hacer. Especialmente cuando no lo conocemos, ¿ves? Con la idea de que nosotros somos trapos de bondicia, por ponerlo así, como muchos lo presentan, como que no somos nada, ¿ves? Como que no tenemos derecho alguno, nos vemos, nos desvalorizamos tanto, que no entendemos en realidad la verdad del porqué Jesucristo vino, porque Dios tomó su cuerpo humano y vino a rescatarlo. Él lo logró todo, Él lo hizo todo, Él lo culminó todo, de una manera tan perfecta para que así nosotros podamos entrar en el mismo reino, en su misma presencia, sentarnos junto a Él, Padre, en Cristo, porque Cristo se convirtió en esa vasija en el cual todos nosotros, ¿verdad? Si podemos verlo de esta manera, metafóricamente, fuimos llenados en Él. Esa vasija que es el cuerpo de Cristo, ahí fuimos depositados. Y adentro, estando ahí adentro, la esplendor que hay en esa vasija externa, ese es el verdadero tú, es el verdadero yo. Que esta carne está por un proceso de cambios, que el enfoque de nosotros a hacer el bien y vivir para bien y amar al prójimo y levantar al caído no es porque eso no abre puertas hacia los cielos, hacia el reino y a nuestra salvación. Es que nos abre puertas para vivir una vida feliz, en paz, en esta tierra. Que ya el reino del cielo, porque Jesucristo, por medio de Jesucristo, ya se nos fue otorgado. Es un regalo. Dios nos llevó ahí, a esa meta donde nosotros nunca pudimos llegar. Nunca podríamos llegar a mero que no haya sido porque Jesús en la cruz cumplió con todo. Murió ahí, enterró el cuerpo de Adán y resucitó en un cuerpo glorificado. Y esa esperanza es nuestra para que nosotros vivamos por ella. Por eso es que ahora viviendo en la gracia no es para enfocarnos en que si pecamos, entonces los pecados no nos llevan al infierno. Porque si nos enfocamos en eso, entonces vamos a estar viviendo una vida de obras. Estamos viviendo una vida y nos vamos a engañar a nosotros mismos. Porque si es cierto que nosotros en esta carne no podemos ser promesa porque vamos a fallar. Cuando estuvo la ley presente, nadie podía obedecer la ley, vivir la ley, porque el cuerpo, este cuerpo pecaminoso nos engañaba, nos traicionaba en todo momento. Pero ahora es el enfoque, la muerte y la revolución de Cristo nos lleva a un estilo de vida para que nos enfoquemos en que en Él es por Él que somos santos, es por Él que somos justificados. Entonces, nosotros nos procuremos a vivir una vida sin pecado en el sentido de que aunque caemos y aunque fallamos, pero no estamos enfocados en eso. No vivimos constantemente con esa intención en nuestras mentes, en nuestros corazones o con ese miedo y con ese temor de que vamos a fallar, porque entonces ese miedo y ese temor nos desvía del propósito de vivir una vida fructífera. delante de nosotros del Señor. Que hay muchas razones por las cuales nosotros no debíamos perdónenme, pecar en este mundo, en esta carne. Porque hay personas que dependen de nosotros, hay personas que nos aman, hay personas que nosotros amamos y el amor es lo que justifica el amor para que tú y yo mantengamos una vida santa una vida lejos de todo lo que es dañino, que nos transportamos a vivir una vida donde podemos tener dominio propio, dominio de nuestro santo, que el Espíritu Santo ahora morando en nosotros nos enseñara cada momento, cada día, cada mañana, cada tarde, 24 horas del día nos está señalando e instruyendo a que no hagamos esas cosas que están mal. Él las revela de una manera u otra, pero siempre las revela. No podemos poner excusas, no podemos mentir y decir que no sabíamos, porque el Espíritu Santo cuando nosotros somos honestos y en realidad cada día nos prestamos para darnos al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos revele las cosas a vivir una vida santa, a vivir una vida de respeto, de honestidad. Él nos enseña y nos instruye. Él lo hace porque ese es el amor de Dios a través de nosotros que vivamos una vida de paz, una vida de inspiración a otros. Yo creo que ese debe ser el objetivo primordial de cada persona que ha descubierto quién es en Cristo, que sabe lo que es Él, que somos para Él, es vivir una vida aquí en esta tierra hasta el día que nos toque partir, que podamos ser inspiración a todos los que nos rodean, a ser inspirados de los demás que nos proyectan todas estas cosas y nos quieren proyectar inspiración, pero que nosotros vivamos buscando la manera de inspirar a otros, de inspirar a todos los que nos rodeen, no para buscar salvación, porque ya la tenemos, sino para demostrar lo que hace una vida cuando es salva, que solamente quiere representar y quiere inspirar a todo aquel que no se siente salvo, que no ha entendido quién es para Dios. Recuerden que nosotros somos la moneda, la moneda que se había perdido y fallada. es el valor que tenemos para Dios, lo que somos para Él y por eso tenemos que vivir cada día, cada día, hora de nuestra vida siendo agradecidos, dándole gracias a Dios, porque Él no nos abandonó en este mundo sin fe, sin esperanza, sino vino y nos salvó porque nos amó y por esa manera también nosotros debemos amar a todos aquellos que nos rodean y pedirle al Señor que nos ayude a entender aquellos que son difíciles de entender, de comprender por sus actitudes, por su manera de ser, por su carácter y que nos ayude nosotros a transportarnos a su vivencia para que podamos entender y podamos amarlo y así vivir una vida como la que Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. Hasta la próxima. Dios le bendiga.